¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Verdad que sí estás contento tú ahí? Estoy contenta de alabar a nuestro Dios porque podemos dejarle saber lo grande y maravilloso que Él es por medio de las alabanzas que cantamos porque Él es un Dios grande, un Dios hermoso, maravilloso y no hay otro como Él. Él es único, no hay otro. Él es nuestro único Dios verdadero. Yo felicito a todos los niños que han mandado sus versículos por medio del video. Gracias por tomar ese tiempo y pues síguete esforzando que es bueno meditar y pues en la palabra memorizarla, estudiarla porque es una bendición grande para nuestras vidas. Así que cuando tú crezcas, pues ya vas a saber mucho y así vas a poder poner en práctica. ¡Amén, amén, amén, amén! ¡Hola, amén, amén! ¡Hola, amén, amén! ¡Y siempre, amén! ¡Hola, maestra Florecita! ¡Yo estoy muy rara, que te rega, que bien! ¡Oh, qué rico! ¡Qué bueno verte! ¡Con tanto de poder estar aquí contigo, maestra Florecita! Sí. ¡Qué bendición que estamos aprendiendo todos los días de la hermosa palabra de Dios! Así es, Tomasito, es una bendición que todos los días podemos aprender de la palabra de nuestro Dios. Es una bendición grande, sí. ¡Amen! ¡Entra, Florecita! Esta alabanza está muy linda. Cuando dices y cantas, ¡Aleluya! ¡Dios cambia esta nación! Así es, así es. Especialmente en estos tiempos, Tomasito. ¡Claro que sí! Ajá, esperamos, pues, que, bueno, Dios siempre está haciendo, Él tiene control de todo, pero siempre tenemos que estar elevando oración a nuestro Dios por nuestra nación. ¡Sí, maestra Florecita! Mi mami dice que nosotros tenemos que orar por el lugar donde vivimos, niños. Si tú vives en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en México, en donde quiera que tú vivas, tú tienes que orar por tu nación para que regrese su corazón a Jesús y la gente le conozca como el Señor y Salvador. Sí, así es, Tomasito. Ajá, en cualquier país donde vivamos tenemos que orar por nuestro país para que Dios se mueva y llegue a esos corazones que todavía no lo conocemos. ¡Claro que sí, maestra Florecita! Este, qué bonito, qué feliz. Oye, quiero pedirle perdón a los niños porque, ¿sabes qué? Esta semana, ¿viste que se frizó la programación? Yo quería poner a un, este, videíto con el texto. Pero, ¿sabes? Hoy lo voy a poder decir y quiero pedirle perdón a los niños porque tenía la intención de ponerlo, pero, ¿sabes qué? Estuve muy ocupado, pero me siento mal y quiero dejarles, ¿sabes qué? Esta semana que viene, si lo voy a poner. No lo prometo, pero voy a esforzarme a ponerlo. Ok, gracias, Tomasito, por tomar ese, por querer tomar ese tiempo. Y pido perdón porque yo les dije a los niños que lo iba a mandar. Ajá, pues, este, cuando tengas tiempo, pues, vamos a seguir esperando ese video. Yo sé qué tú vas a hacer de ese tiempo. Y quiero felicitar a todos mis amiguitos que mandaron su texto bíblico en la semana. Y le mandaron videíto a los niños de México y los niños de Guatemala. ¡Qué bendición, amiguitos! Los felicito con todo mi corazón, Tomasito. Sí, felicidades a todos esos niños que se han esforzado. Esos niños son bien esforzados, Tomasito. Ajá. Sí, porque se están esforzando para memorizarse y tomar su tiempo para, en la palabra de Dios, que Dios los bendiga. Así es. Y ¿sabes qué lindo, nuestra florecita? Que van a tener una gran recompensa en el cielo. Porque dice la palabra que cuando uno honra a Dios, Él nos honra también. Así es que no pierde nada, al contrario. Ganamos mucho cuando dedicamos tiempo a la palabra y al Señor. Oh, sí, mucho, Tomasito. Mucho, mucho, mucho ganamos porque nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso es que tenemos que ir a su palabra. Amén. Y no solo leerla, sino que estudiarla y ponerla en práctica. Amén, amén. Y es algo difícil, pero tenemos que trabajar en eso. Eso no es imposible, dice mi mami. No es imposible. O sea, tenemos que ponerlo en nuestra parte todos los días para ser esa persona que Dios quiere que seamos, Tomasito. Maestra, florecita, yo te he aprendido un nuevo texto bíblico porque... Sí, sí, dímelo. Y yo recordaré a los niños que este texto bíblico es muy importante y lo hice y lo tosaré en mi corazón. Está en Juan 6, 69. Sí, ¿y cuál es? Porque tú y yo y todos los niños, y dice así, Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Qué hermoso texto! No, sí, sí. Sí, Tomasito, él es nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de nuestro Dios, que él lo dio para que viniera y muriera por nosotros, por cada uno de nosotros. Maestra, florecita, te quiero mucho, gracias por tu amor, tu esfuerzo, por estar aquí. Voy a irme atrás para escuchar la hermosa palabra. Está bien. ¿Me das permiso de saludar a mis maestras? Claro que sí, salúdalos. Hola, maestras lindas, hermosas, gracias por su amor y esfuerzo. Le mando un abrazo grande y un beso grande a mi maestra bendita, a mi maestra Yadirita, y a mi maestra Sarita, y a mi maestra Normita. Y un abrazo a nuestra coordinadora, la hermana Betsy Erebalo, y a Pastor Oscar. Que Dios me lo bendiga. Y a todos mis amiguitos y a todos los papis, gracias Tomasito, les mando abrazos, y gracias por conectar a todos los niños. Los amo mucho, hasta pronto. Adiós Tomasito, te cuidas. Adiós, te cuido mucho, hasta pronto. Y yo también, te cuido mucho. Te veo el otro jueves. Te veo el otro jueves, sí. Y, niños, pues este, me imagino que pues tú estás tratando de aprenderte los libros de la Biblia, ¿verdad que sí? Sí estás tratando de aprendértelos. Pues felicito a todos esos niños que están haciendo el esfuerzo de aprendérselos. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? ¿Sí sabes cuántos? El total de libros es 66, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento tiene 27. Y el total de libros que tiene la Palabra de Dios son 66. Y el Antiguo Testamento tiene 39. Y, pues, voy a dar un repaso así rapidito. Y, pues, hay una manera que tú, te lo mostré hace como dos semanas y te lo voy a mostrar hoy. Pues, te lo puedes aprender, es aprender por partes. Y es de esta manera, no sé si los que lo vieron, pues, se recuerdan. Y, pues, es así, que la ley son los cinco libros. Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Y los de historia te los puedes aprender en el dedo índice, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, Estras, Neemías y Esther. Y ahora los de poesía te los puedes aprender en el dedo de medio. Que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares. Y los profetas mayores puede ser en el dedo que sigue, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en el dedo que sigue, que es el meñique, puedes aprenderte a los profetas menores, que es Joseas, Joel, Amos, Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ajeo, Zacarías y Malaquías. Y el Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los Evangelios, las Buenas Nuevas y Hechos, que es Historia. Y las cartas o epístolas, que es Romanos, Primera y Segunda de Crónicas, Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo. Y también vienen los que siguen las epístolas, que son Tito, Filemón, Hebreos, no los tengo aquí, pero los vamos a seguir poniendo conforme vaya dando la enseñanza. Y Historia, que es, no, perdón, que siguen las epístolas, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Y el último, que es Profecía, que es Apocalipsis. Entonces, te los puedes tratar de aprender por partes en tus dedos. Y si quieres, puedes dar la vuelta a la mano para que no tengas mucho en la mano de enfrente. Puedes ponerlo del Nuevo Testamento atrás, para que no se te haga difícil aprendértelo. Esto ayuda bastante a aprendérselo por partes. Entonces, el Antiguo Testamento, pues ya lo vimos, ya pasamos viendo el Antiguo Testamento. Y pues estamos en el Nuevo Testamento. Y Dios nos ha dejado esa palabra, ha inspirado a hombres valientes, hombres esforzados, para que escribieran cada palabra que Dios les inspiró por medio de su Espíritu Santo. Hombres que, pues ellos no se conocían, pero fueron y obedecieron la voz de Dios para poder escribir cada palabra, cada detalle que Dios quería que en su palabra fuera escrito. Especialmente para cada uno de ustedes, para cada uno de todos nosotros. Y pues hoy estamos viendo el libro de Segunda de Timoteo. Y Timoteo fue un discípulo de Pablo. Pablo, él pues estaba en una situación muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque él estaba en la cárcel. Y en la cárcel, pues, él ya estaba, ya tenía mucho tiempo de estar en la cárcel, ya cuando estaba escribiendo esta carta. Y algo que le encarga a Timoteo, pues es su hijo espiritual. Y hay muchas cosas que, pues, él le deja saber a Timoteo. Y pues, hoy te voy a dejar un poquito de lo que él le está dejando saber a Timoteo. Este libro se escribió aproximadamente en el año 66-67 después de Cristo. Y Pablo lo escribió desde la cárcel. Él estaba en la cárcel. Y él estaba esperando el cumplimiento de su muerte. O sea, él ya iba a morir. Ya le iba a llegar el momento de morir. Entonces, esta carta se la está escribiendo a Timoteo. Timoteo, pues, era un joven, pues, no sé cuántos años él tenía. Pero a él, aquí está diciendo Pablo a su abuela, su abuela Loida, y su madre Eunice, que le inculcaron, o sea, lo guiaron en los caminos de nuestro Dios. O sea, le hablaban de la palabra de Dios desde que él estaba pequeñito, desde que él estaba chiquitito, le hablaban de la palabra de Dios. Y él, pues, ya sabía de la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo, pues, lo conoció, pues, él fue su discípulo. Él andaba con él. Donde Pablo iba, pues, ahí iba Timoteo. Sí, seguía aprendiendo más de la palabra de Dios con Pablo. Y entonces, esta carta que le está escribiendo a Timoteo le está diciendo que, pues, por la fe que su abuela y su madre le habían guiado a los caminos del Señor, por la fe que ellos habían inculcado a Timoteo, Él, pues, él, pues, está agradecido por lo que hicieron su abuela y la mamá de Timoteo. Y, pues, Timoteo, él está, me imagino que está leyendo esta carta porque muchas personas abandonaron a Pablo. Muchas personas que lo conocían a él, lo abandonaron, lo dejaron porque llegó un momento en que, pues, Pablo, como se sentía, llegó un momento que él se sentía que, pues, ya todos lo habían abandonado porque él estaba mucho tiempo, estuvo mucho tiempo en la cárcel. Entonces, estas personas, estas personas que lo abandonaron, pues, se apartaron de él y ya no quisieron nada con Pablo. Y entonces, él está en una situación bien difícil porque él, pues, tiene mucho tiempo de estar en la cárcel, pero él está agradecido con Dios, está feliz porque Dios, aún ahí en la cárcel, aún allí donde él está sufriendo, Dios está con él. Y entonces, le está diciendo a Timoteo que se esfuerce. Le dice a Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, él, su conciencia, o sea, él se siente bien porque todo lo que ha hecho es llevar la palabra a todos aquellos que no lo conocen, a todas aquellas personas que todavía no conocen al Señor. Él lo ha llevado y ahora lo está haciendo por medio de cartas, de las epístolas que él está escribiendo. O sea, su palabra sigue llevándose por medio de lo que él ha escrito. Y algo que, pues, le está diciendo a Timoteo de que, pues, él tiene que esforzarse y que él no se avergüence, que él necesita de que Timoteo vaya a verlo a la cárcel porque necesita que él esté allí con él para dejarle saber cosas importantes, aparte de lo que le está dejando saber, pues, que vaya a la cárcel y lo visite. Y que no se avergüence como los otros se han avergonzado y lo han abandonado porque él ha estado mucho tiempo en la cárcel. Entonces, que sea valiente, que vaya y, pues, que se siga esforzando en seguir compartiendo la palabra de Dios porque él se quedó en Éfeso. Él está en Éfeso ministrando las iglesias que Pablo les había hablado y había abierto para poder impartir la palabra y llevar las buenas nuevas a todas esas personas. Este libro de Segunda de Timoteo solamente tiene cuatro capítulos. Puedes tomar tiempo para leerlo y estudiarlo. Y una de las cosas que, pues, en el capítulo 2 le dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está diciendo de que, pues, él, pues, vamos a sufrir el llevar, el ser hijo de Dios y llevar las buenas nuevas a otros, el tener a Cristo en nuestro corazón. Va a requerir que sacrificio, que nos sacrifiquemos y que digamos no a muchas cosas que, pues, nuestra carne vamos a desear. Entonces, él está diciendo de que, que seamos como, como ese soldado de que se prepara para la guerra. Y él le dice que, pues, tenemos que ser como un soldado que se prepara para esa guerra porque un soldado, pues, no puede ir sin armas, ¿verdad? Como vimos el jueves pasado. ¿Qué es lo que necesitamos para poder estar en este mundo? Pues, necesitamos, necesitamos estar armados. Con todo lo que te expliqué. Y, pues, él le está diciendo que debe de ser ese soldado que se siga esforzando, que siga peleando la buena batalla. Ese soldado que está listo para seguir adelante. Un soldado, pues, él no puede ver para atrás, él tiene que ver para adelante. Le dice, tiene que seguir esforzándose. Y también le dice de que, así como el soldado se prepara, también, el atleta se prepara para qué? Para lo que él se está preparando, el atleta es para llegar a obtener algo por lo que él se ha esforzado, ¿verdad? Los atletas. Y lo mismo es con también, como el labrador. El que trabaja en la tierra es una persona que, pues, trabaja muy fuerte para obtener una cosecha. Entonces, le está dejando saber a Timoteo, Timoteo, prepárate, así como se prepara un soldado para obedecer a su comandante. Y nuestro comandante es nuestro Dios, porque a él le tenemos que entregar cuentas. Y también lucha como atleta, como un atleta. Esto lo vas a encontrar en el capítulo 2, versículo 4, 5 y 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta tiene que ser legítimo. Tiene que, no tiene que estar haciendo trampa. Tiene que ser real en lo que está haciendo. Y también el labrador para participar de los frutos que va a cosechar. De esta manera nos debemos de preparar nosotros. Le está diciendo a Timoteo, pero es para nosotros también. De esta manera nosotros debemos prepararnos. Y prepararnos en su palabra. Y el vivo ejemplo de todo esto fue nuestro Señor Jesucristo, que fue y cumplió lo que nuestro Dios, su Padre, le pidió hacer. Él fue a la cruz por ti y por mí. Y este es nuestro verdadero ejemplo. Se lo está diciendo a Timoteo. Y también le dice, palabra fiel es esta. Si somos, si morimos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si nosotros le negaremos a Dios, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros le seamos infiel a nuestro Dios, Él siempre permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Recuerda, le dice Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Por ejemplo, nosotros podemos estar en discusiones. Cuando una persona entra en discusiones contigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? No discutir con esa persona. Porque eso no nos lleva a nada. Y debemos de procurar con diligencia presentarnos a nuestro Dios aprobado. O sea, nosotros tenemos que presentarnos el día que nos presentemos a nuestro Dios, debemos de presentarnos aprobados. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y debemos de evitar muchas palabrerías vanas que hablamos, que no debemos de estar hablando. Y también en el capítulo 4 habla de que le está diciendo Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Se lo está diciendo a Timoteo, pero es para nosotros. Nos está diciendo que vayamos y prediquemos y llevemos las buenas nuevas. Así como te dije el jueves pasado, de que tenemos que ponernos el calzado del Evangelio. Llevar las buenas nuevas a todos aquellos que aún no han venido a Cristo. Porque es importante de que todos sepan quién es Cristo y a qué vino Cristo aquí a este mundo. Que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y está también, le está diciendo en segunda de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, son útiles para enseñar diciéndonos cosas que no conocíamos antes. Son útiles para reprendernos, poniendo delante de nuestro rostro las cosas que decimos que creemos. Pero no vivimos, no vivimos conforme a ellas. Son útiles, la palabra es útil para corregirnos, exponiéndonos nuestras maneras de pensar y comportarnos. Y son útiles para instruirnos en justicia, mostrándonos una nueva manera de verdaderamente ser humano. Y todo ello para el pueblo de Dios, para que esté preparado para hacer el bien. O sea, la palabra de Dios debemos de estarla estudiando porque nos va a ayudar mucho para que nosotros estemos preparados en todo momento para hacer el bien. Y muchas veces es difícil, pero Dios está con nosotros. Él está con nosotros y Él nos va a ayudar. Él no nos va a abandonar. Cuando nosotros acudimos a Él, Él está allí dispuesto para escucharnos, para darnos la mano y dejarnos saber que Él está allí. Él siempre va a estar ahí. Y de esto se trata el libro de Segunda de Timoteo, de un poquito de lo que yo te puedo dar hoy. Espero que te hayas grabado un poquito y puedes tomar tiempo ahí en tu casa para poderlo seguir estudiando. Y pues gracias por tomar este tiempo y vamos a orar para que el Señor pues siga orando en tu vida como Él lo ha hecho hasta el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra para que nosotros podamos conocerte verdaderamente quién eres tu Padre. Yo bendigo a cada niño, a cada padre, a cada madre, Señor. Ayúdalos para que ellos puedan seguirte buscando, seguirte anhelando, seguir deseando de ti, Padre. Bendícelos, bendícelos, pero luego que tú estés con ellos, Padre. Ayúdalos para que ellos no se desanimen, para que ellos vayan a tu palabra, puedan escondriñarla, puedan conocerte día con día. Conocerte verdaderamente quién eres tu Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu palabra. Gracias por ese amor que tú has derramado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias y cuídate mucho. Y pues te veo el otro jueves. Dios te bendiga. Adiós. ¿Dónde estuvieras, Dios? Si tú no nos hubieras salvado, Jesús. Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Dios, que me amas.